¿Cuántas veces ha estado usted en el trabajo diciendo, ay, este joven que trabaja junto a mí ya me tiene harta, quiero que me deje de llamar, o ese jefe que le insiste en que venga a mi oficina? ¿Qué es el acoso sexual? Esta mañana Lucero Chávez de la ACLU del sur de California nos explica, Lucero, ¿cómo empieza y cómo se define acoso sexual? Bueno, el acoso sexual es una forma de discriminación del sexo y hay leyes federales que prohíbe esta discriminación, específicamente Título 7 de la Ley de los Derechos Civiles de 1964. Lo importante es saber es que el acoso sexual tiene que ver que cuando una persona tiene comportamiento que está molestando a otra persona por su género en el trabajo y le puede pasar a hombres y a mujeres. Entonces, si una, diga usted, el jefe le dice, venga para acá y le pase el brazo por la espalda, él dice, a ver, yo le voy a explicar cómo se hace esto bien, eso no hay que tolerarlo. Bueno, hay varios tipos de acoso sexual y puede incluir actualmente tocando otra persona sin su invitación o si está haciendo algunos avances sexuales o también estar diciendo o tener comportamiento que es sexual, ya sea verbal o físico. Es crear un ambiente incómodo para una persona y hasta hostil porque si está pasando cosas que uno no está invitando o no quiere y se lo dice o no se lo dice, puede crear ese ambiente de acoso sexual. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Porque muchas veces todo el mundo se da cuenta, ¿no? Y esto está sucediendo y usted cree, bueno, le tocó la pierna así nada más, pero alguien lo está viendo. ¿Esa persona que reporta o que lo ve, tiene que reportarlo por ley? La persona que tiene que reportarlo es la víctima. Si una persona se siente como que el ambiente del trabajo es incómodo o si lo están acosando a esa persona, lo tiene que reportar. Si ese comportamiento sí está incomodando a otras personas, ellos también pueden reportar esos incidentes. Lo importante es reportar esos incidentes para que haya expedientes de lo que está pasando. Claro, y uno tiene que empezar a notar esto pasó tal día y esto pasó para tener un poco más de evidencia. Ahora, dijiste le puede pasar a hombres y mujeres porque generalmente pensamos en jefe hombre acosando a una mujer, pero ¿qué pasa si la jefa es mujer? Sí, hombres pueden acosar a hombres y mujeres pueden acosar a mujeres. Sí, es importante. Las leyes federales ven en qué le está pasando a esa persona si fuera del otro sexo o no. Si el ambiente, si el comportamiento de esa persona es tipo que hacen como a esa persona, puede ser acoso sexual. Y por último, dijiste una cosa clave, dijiste sin invitación. ¿Qué pasa si sí hay invitación? ¿Hay reglas que también prohíben eso? ¿Que dentro del trabajo uno diga, ay, pues sí me gusta que el jefe, a ver si ando con él? Sí, muchas compañías tienen ciertas reglas o políticas que dicen que sí pueden o no pueden andar ciertas personas con otras personas, pero cuando esa relación o esos avances, si se rechazan o no, son base de decisiones de empleo, entonces también puede ser acoso sexual. Claro, no puede decirle, prefirió aquella porque ella es su noviecita y no a mí, que tengo más capacidad porque no soy su noviecita. Muy bien, muchísimas gracias, Lucero, gracias por esa información. Úselo y ya sabe, documentelo, muy importante.